hoy vamos con las propuestas del jefe para la nueva edición de burda y sí y cómo seguir arriesgando te atreves que si te atreves o no a quien le pregunto este número de burda y si lleva tres tops deportivos me inventaría es uno con tres versiones y que nos recomienda la licra tenemos licra y la verdad es que es el mismo top con dos tirantes cruzaditos a la espalda muy monos con un tirante solamente cruzadito a la espalda también sigue siendo mono y con dos tirantes también cruzados a la espalda y también es mono ideal una licra negra básica que te sirve también lo que está pasando ahora en la moda tanto para ir a parque como país de boda pero aquí hemos dicho que vamos a arriesgar así es que atrévete tienes dibujos y colores para romper un poquito y que tu top sea único y diferente porque estamos en primavera casi pero aún refresca así es que vamos con unos chalecos acolchados dos versiones en corto y en largo los dos mangas claro si los chalecos es lo que tienen versión corta es así en un tipo así plateadito muy mono para que no le gusta llamar la atención no no es muy discreto no perdona este más bonito que es ahí lo vio el corazón y por detrás dice citó claro muy bonito no hay un chaleco largo sin mangas también también es como si fuera perfectamente a dos caras que serían para hacer un estilo así marrón o caquín colores súper combinables bueno también te puedes hacer este en corto pues sí claro por supuesto y el plata en largo si eres más discreta que nadie propuestas por favor las camisetas sí por favor para una para dos o para tres para todas y una camiseta con nudo que lo ideal es un punto dice se pasa a los casos ha visto la tienes con nudo en liso en estampado camiseta más corta un poquito ancha pues algo así un poco más romántico y incluso está el modelo en bicolor y entonces puedes optar por de casualidad con toda esta gama de colores que así no tenemos puntos en un modo de mí o incluso porque no combinado y soy estampado ando en las propuestas para el pantalón modelo 5 por favor 5 sí porque hay tres opciones entre cada modelo muy bien es un pantalón holgado ancho con función a la cintura con dos pespuntes era muy mono y algunos tacones para ir a la oficina y gira en la página una zapatilla por la calle a la carne que pescado según esto lo ideal es un punto así blandito pues en un punto de neopreno pero por qué no hacerlo algo divertido fresco para el verano cómodo una musulina así con vigor e incluso una musulina de motitas en este caso teatro te ves o qué